Bueno, estamos hoy acá, en el nombre del Intendente Petreca, que está de viaje, como saben, en representación no sólo de Junín, sino del país, en una conferencia de hábitat justamente, que organiza la ONU en Ecuador. Y hoy estamos para lanzar, para hacer el lanzamiento oficial de dos obras importantes, que se van a hacer una en este barrio, en el medio Mitre, y otra en el barrio Los Almendros, que son dos playones deportivos. La importancia de dos playones deportivos, porque creemos que todos los problemas, como dijo Sarmiento alguna vez, son problemas de educación, y el deporte con la educación van de la mano, y los playones deportivos en estos barrios ayudan a que los chicos puedan tener mayor inclusión y tengan las mismas oportunidades. Esto genera igualdades, y por eso decidimos hacer estos playones deportivos. Un playón va a estar en aquella esquina de la plaza, esta plaza de Apieve, va a incluir un playón de hormigón, con arcos de fútbol, handball, aros de básquet, y también una red de volei, y obviamente el playón sirve para hacer otras actividades deportivas. Bueno, como director de deportes, realmente es un placer poder inaugurar o poder comenzar a trabajar en una obra como lo es un playón deportivo. Cuando uno se pregunta qué hay detrás de un playón deportivo, hay un montón de cosas. Las prioridades son todo lo que se genera alrededor de un playón deportivo. Las actividades que vamos a poder generar en el lugar, con instituciones que estén aquí, que estén intermedias, que estén en el barrio, y comenzar a generar desde el playón deportivo un mejor lugar. Eso es muy importante. No solo desde lo deportivo, propiamente dicho, desde la práctica, sino también lo que se genera alrededor de ella. Por otro lugar, también es muy importante, y quiero destacar, que cuando nosotros traemos una obra como esta, implica mucho más trabajo aún todavía. Implica generar actividades en el lugar, implica articular con otras instituciones. Lo cual no es simplemente la obra, sino a partir de ahora, generar todo ese trabajo alrededor con otras instituciones. Los componentes de la infraestructura que vamos a estar construyendo son una platea de hormigón, básicamente, de una medida de 27 por 15, que estará apoyada por la infraestructura para una cancha de basque, con obviamente la columna metálica y el aro, la infraestructura para una cancha de volei, y los arcos para una, lo que sería, fútbol de salón. Con cuatro columnas de alumbrado, que estarán compuestas por luminarias dobles de 250 watts de mercurio alogenado. Así que, básicamente, es eso, y recalcar la importancia de lo que hablaban Martín y Daniel, perdón, Juan y Daniel, de la potencialización del espacio público, de la importancia que tiene trabajar sobre el espacio público, recalcar la revalorización, la puesta en valor del hábito urbano, que es fundamental para que los chicos tengan una contención y estén justamente en este tipo de espacios, vinculados solamente al deporte, a la dispersión, etcétera, etcétera. Gracias.